Tengo el gusto de poder compartir con ustedes un tema tan importante y que ha aumentado cada vez más en incidencia y es la enfermedad de la diabetes. ¿Quién de ustedes no se ha preguntado alguna vez, tengo riesgo de tener diabetes? O a la final se ha preguntado, bueno, ¿alguno de los síntomas que estoy padeciendo en este momento pueden ser a causa de la diabetes? Así que tengo el gusto de poder presentar a la doctora Araceli Carlota Surasti. La doctora es doctora graduada en medicina y cirugía en la Universidad de Guayaquil. Ella ha realizado cursos de diabetes en la Fundación Doctor Asle en Bogotá y en la Universidad Flavaloro en Argentina. Tiene su consultorio médico ubicado en Costanera, 1546 y Alianza. Así que está a su entera disposición la doctora Carla con mucho cariño que nos conversamos nosotras y va a conversar con nosotros del tema de la diabetes. También tengo el honor de presentar al doctor Ricardo Trejo Jacome. Él es doctor en medicina y cirugía graduado en la Universidad de Guayaquil. Él es médico de la clínica Druet ubicada en Rumichaca y Benalcázar. También es médico del policlínico San Gregorio en la cooperativa Rol 2 Manzana 8. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos también en esta mañana. Bueno, realmente esta enfermedad de la diabetes según la Organización Mundial de la Salud, esta enfermedad de la diabetes ha ocasionado 1.2 millones de muertes a nivel del mundo. Y es más, hay 2.2 millones de personas que han estado relacionados con grandes complicaciones debido a un aumento de azúcar en la sangre llamada hiperglicemia. Y esta hiperglicemia o estas características de la diabetes. Ricardo, no sé si podríamos conversarle a alguno de nuestros amigos televidentes y radioescuchas a qué llamamos diabetes. Bueno, la diabetes en primer lugar se trata de una enfermedad crónica que se caracteriza por un conjunto de enfermedades metabólicas las cuales tienen como una característica principal la hiperglicemia que no es otra cosa que el aumento de las concentraciones de azúcar en la sangre mayor a 110 miligramos decilitros. Y este valor, que generalmente es el estándar, cuando sobrepasamos este valor pues ya tenemos estos casos de hiperglicemia y podemos estar pensando en un caso de diabetes. De todas maneras vamos a hablar también un poquito sobre el diagnóstico, amigo televidente y radio oyente, para que usted sepa si tiene riesgo o no. Pero, ¿quién tiene más riesgo de tener diabetes? Carla, ¿qué podríamos decirle? ¿Quién tiene más riesgo? Muy buenos días. En realidad los que tienen más riesgo de padecer diabetes son aquellas personas que tienen antecedentes familiares en primer grado de diabetes. En pacientes obesos, pacientes hipertensos, pacientes que consumen alcohol, pacientes que consumen tabaco, ¿verdad? E inclusive pacientes con poliquistosis ovárica. Esto de la poliquistosis ovárica es el aumento de los quistes que se puedan producir a nivel de los ovarios y que actualmente en mujeres, en etapa reproductiva o más, están teniendo con mucha incidencia. Y bueno, nombramos los riesgos de la diabetes. Estos riesgos de diabetes, mi doctora, son más de esta diabetes según el tipo más común, ¿cierto? Sí. La diabetes más común es la diabetes tipo 2, que se la considera la diabetes del adulto, porque generalmente aparece después de los 30, 40 años. Es importante que me prolongue un poquito en esto, de que al paciente hay que educarlo, ¿no? No importa si este no es diabético, para la prevención de la enfermedad. Porque nosotros como médicos no nos debemos de preocupar solo por el tratamiento, sino por la prevención. Esta es la medicina. Entonces tenemos que indicarle los controles que ellos deben de hacer. Cierto. Esta diabetes tan frecuente, pero también hay otros tipos de diabetes, Ricardo, ¿verdad? Hay la diabetes de los niños, que gracias a Dios no es tan común. ¿Podríamos hablar un poquito de esta? Así es. Bueno, esta es la diabetes tipo 1. Generalmente aparece en la infancia. Está relacionada más bien con una destrucción de las células beta pancreáticas, es decir, las células que van a producir la insulina. Entonces, en estos casos, estos pacientitos no van a producir insulina. Entonces, el tratamiento se refiere en base al uso de insulina. Es un tratamiento per se de insulina, ¿verdad? Sí. Por esa razón es que a la diabetes tipo 1 se la llama insulino dependiente, porque estos pacientes solamente pueden ser tratados con insulina. Y también tenemos la diabetes de otro tipo, que lo veíamos también en el video, la diabetes que existe en la etapa del embarazo o la diabetes gestacional. ¿Esta diabetes gestacional tiene alguna característica especial, doctora? Sí, claro. Aparece, como la palabra mismo lo dice, durante el embarazo. Es importante que a la paciente se le hagan los controles rigurosos, porque al no hacerlo, corre riesgo la vida, tanto de la madre como del niño. Y luego del embarazo a esta mujer hay que someterla controles periódicos, ya que ella, si tiene antecedentes familiares de diabetes, es una futura diabética en potencia. Claro, y va a continuar pues con esta diabetes tipo 2, que es la que comentábamos, que es la diabetes más común que existe. Es el 90% realmente de toda la incidencia. ¿Y qué síntomas? Tal vez nuestros amigos televidentes y radioescuchas se están preguntando, ¿no? ¿Qué síntomas característica de la enfermedad de la diabetes, Ricardo? Bueno, la principal característica que los pacientes refieren es la polidixia, es decir, presentan una seca excesiva. Polifagia, es decir, un aumento del apetito. Pacientes, obviamente, al realizarse también los exámenes, muestran un proceso de una hiperglicemia. Y lo principal que se podría... Lo principal que se podría nombrar, sí. Es bastante común y yo creo que todo lo podemos buscar y algunos que tienen sospecha de diabetes lo han podido tal vez buscar en internet. Y esto de la polidipsia, la mucha sed, la polifagia, la mucha hambre, inclusive también la poliuria, las muchas frecuentemente ir a orinar, son las triadas características de esta enfermedad. Pero el doctor dijo algo en especial. Hay que hacerse un examen de azúcar en sangre, en ayunas y ahí me va a decir una hiperglicemia, un aumento de azúcar en la sangre. ¿Qué más podríamos tal vez sugerir o cuándo podríamos recomendar realizar este examen, Carla, a los pacientes? Bueno, el examen tenemos que recomendarle al paciente debido a que si estoy sospechando de diabetes, en la batería tengo que enviarle la glucosa en ayunas, la glucosa posprandial, la hemoglobina glicosilada, que es un marcador que me va a determinar si ya el paciente es diabético, si ha estado controlándose con la medicación. Y también es importante determinar en este paciente si tiene o no riesgos ya cardiovasculares, renales, etc. Hay que hacerle allí otras pruebas. Entonces, a nuestros amigos elidentes y radioescuchas, ya conocemos. Una prueba de azúcar en sangre, una prueba de azúcar en sangre luego de haber comido, es decir, posprandial, y otras pruebas específicas que su médico le puede recomendar, como la doctora Carla nos mencionaba, la hemoglobina glicosilada y otras pruebas especiales si tiene una complicación ya en corazón o riñones.